¡Eres llorón, maricón! ¡Me das asco! ¡Hablas leotán, pero eres transparente! ¡Estarás aplaudiando cuando mi cabeza está pelado! ¿Verdad? No, 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 mi exexcelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres? ¿Un muchacho jovencito sin vergüenza? ¿Qué diablos es este cabrón? Eso es el hombre que nos ayudó a derrotar Reyes. El hombre que te hablé de? Un amigo de México. Hola, señor. Hola, gringo. Así que eres el pecado de bautista, ¿eh? ¿Tienes encontrado tu pecado? No, señor. Ah, tal vez que te vayas a guiar a mí, ¿eh? Tu país le encanta hacer problemas en mí. Tal vez, pero no es así. Ah, tal vez que te traje a un hueso y le déjame a ti alrededor de la ciudad o le déjame a ti luchar a ti, ¿eh? Entonces, ve lo que dices. Yo diría lo mismo. Estoy aquí para traer a dos hombres a la justicia. Nada más. Tuya política o ideas de entretenimiento no es mi preocupación. Sí, supongo que no. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste en alguna compañía más interesante que es esa bruja que me traíste anoche. Déjame preguntarte esto, señor. ¿Tienes algo de los hombres que estoy buscando? La escuela es de esta provincia. Su padre era un borracho, un maldito que trabajó como trabajador en tierra cultivada por mi abuel. Los hombres como ese son naturales para reyes. Mi gente ha vivido y trabajado aquí por un cien de años. Nosotros trajeron civilización. Y estas personas, estos monstruos, nos despiertan. Nosotros trajeron a Dios. Y ellos le trajeron a Él. Ahora yo lucho para ayudarles a ellos a ellos mismos, a salvarles a ellos mismos. Yo veo en sus ojos que me mataran si pudieran. Es que solo es un tírante. Eso es lo que es. Estas personas necesitan un regalo. Bueno, me siento escuchar eso. Me siento. ¿Por qué me siento? Es una forma de la gente. Una lucha entre dos fuerzas. Que será, será. Lo que será, será. Lo que será, será. Pero sé una cosa, señor Marston. Fuerza. 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 Debería ser usada si tienes tu propio camino. Estoy seguro. Fuerza. Ahora, tal vez que puedas hacerle a mí un favor mientras encuentro estos hombres para ti. Después de encontrar los hombres, entonces voy a ayudar de cualquier manera que pueda. No hay posiciones para negociar. Por favor, un montón de estos idiomas están luchando en el Tesoro Azul. Ahora, vas a ir allí y te darles tu apoyo. ¡Vamos! ¿Cuántas veces voy a decirte no ponga detrás de mí? ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. ¡Vamos! Llegé algunos hombres a haber. ¡Vamos a encontrar allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Vanity is the legacy the British left behind. Look, I don't know the fella. Just saying, that's how he treats his own men. Coronel Allende controls any situation he's in because he knows that situation can never be allowed to control him. It is what a leader must do. And in case you had not noticed, we're fighting a war. We're all under a lot of pressure. Pressure to find young girls? The Coronel needs recreation like everyone else. He does not have time to court women. He's waging a war on ignorance. And he's impatient for victory. He's trying to inspire wisdom in those more stupid than himself. My men left some time ago. We're ready late. Come on, let's see if you can write. Come on! You can't do better than that! Come on! Get out of the boat, man! He's just late! Coming! Right behind you! Right behind you! On the egg! Very good! Come! ¡Viva! ¡Santa! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Y quién es este gringo? ¡Ostavio, por favor! Cada hombre ayuda. I hope you fight better than this little girl gringo. Come, let's have some fun. ¡Por aquí! ¡Gloria, fama y mujeres! ¡Órale! Una balacera ya está ahí. ¡Ven! ¡Viva! ¡Gloria, fama! ¡Gloria, fama! ¡Gloria, man! ¡Gloria, fama! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, que no! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Vuelve a la villa! ¡Samposamos de Nucros antes de despojarse! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pamón! ¡Sigue mi bloqueo! ¡Maldita! ¡Los balazos son fatales! ¡Llevemos! 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 ¡Nuncie лучше! ¡Por Dios! ¡Criado! ¡Vamos a la tierra, mi amigo! ¡Un día de hoy! ¡Move forward into the valley! ¡Órale, compadre! ¡Libertad! ¡Observa, mi amigo! ¡We're gonna leave this in a bar! ¡A la mierda por estos pendejos! ¡Ándale! ¡¿Quién me cubre?! ¡Vamos a perder! ¡The valley is clear! ¡Adelante! ¡Muevan! ¡Cuidado! ¡Océas! ¡Libertad! ¡Quidado! ¡Libertad! ¡Muena! ¡Libertad! 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 ¡In doesn't know the name of the city! ¡Libertad! A la batalla No aguantamos a traidores Adelante Díganme Mátenlos ¡Suscríbete a los traidores! ¡Yes, I'll make a good man after all! ¡Vale back! ¡You will get killed! ¡Avancen a las próximas ruinas! Díganme, por favor ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No podemos fallar! ¡Vámonos! ¡Ojo, Sáquiel, Mork! ¡Aquí viene Máts! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Traidor! ¡No escapará! ¡Vámonos! ¡Todos quieren que morir! ¡Ojo, pendejo! ¡Estos tiros no fallarán! ¡You wanna get shot! ¡Por Dios! ¡Qué c... ¡Chulta, Mastón! ¡Aquí viene Máta, 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 Máta! ¡Qué c... ¡Chulta, Máta, 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 Máta! ¡No! ¡Andá, Máta, 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 Máta! Who do you think you're messing with? ¡What am I doing? ¡I am beating Mr. Caldwell! ¡Se a ganado! ¡Come on then! ¡Sea ganado! ¡Sea ganado! ¡Sea ganado! ¡Sea ganado! ¡Suscríbete al canal! 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 La batalla de Torquemada fue difícil, pero el Tesoro de Azul, eso fue algo divertido. Am I right, gringo? Funt? Hacer las casas de la gente, matando a la gente inocente? ¿Esta idea de divertido? Cuando una mujer coge una arma, cuando una hija coge una arma, se convierte en soldados. Esas son las reglas de la guerra. Esas son mis reglas. Así que te permitiste una mujer coge? Eso te hace un idiota. No es un señor. Me confuso, mi amigo americano. ¿Por qué te parece quieto? No sé. Pregújame. No hemos visto un rebelde todavía. Yo diría que eso es una buena cosa, ¿verdad? ¿Y tú? ¡Tenemos que proteger los perfechos! ¡Una emboscada! ¡Abre fuego! ¡Tagoso! ¡Tagoso! ¡It's coming quite open here! ¡Yo voy a massacrar! ¡Tragoso! ¡Tragoso! ¡Los hombres de mierda! ¡Los voy a masacrar! Buen trabajo. No puedo ver más de ellos. Eso fue cerca. No sé. Pero no me parece correcto. Estamos en camino para escoger un traje a través de un país rebelde. Un embujo me parece correcto. ¡Soldado! ¿Quién eres? ¿Cuál escuadro? Somos nuevos reclutas, Capitán. Es nuestra primera asignación. Sabía que no había visto estos hombres antes. Son nuevos reclutas. De Escalera. People have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, why have we been given so few soldiers? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless. But not brainless. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions at Torquemada and called me a hero. He asked for me to be given this important assignment. Why would he do that? The cabrón hates me. Yeah, but doesn't everybody hate you? Maybe we should turn back or wait for reinforcements. If Valende says he knows where Javier Escuela is... Who's gonna kill us? No. More of them. They are above us! No! 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 I hope you got money for a funeral! Estos pedrechos son del gobierno mexicano! Is that our trade? Yes, it seems to be on schedule. At least one thing is going right for us. I agree. Made off to a good start. You shoot well, gringo. Tell me something. What is your weapon of choice? What do you mean? Come, my friend. Your belt is full of weapons. Which is your favorite for attacking a man? You ain't right in the head, Captain. We are close to Chuparosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, why are you here? What did they promise you? Twenty thousand pesos in Javier Escuela. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I've given you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? Call it what you want, gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for you. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and of course you come. Money and the chance to interfere in business, it is not your own. How can any American resist? I've done everything you've asked of me. If the Linde doesn't give me Escuela and Williamson after this, I think it's best I go ask the rebels directly. Is that the threat? Be warned. You are only alive right now because of me. Here we are, at last. We are going to go! Flyers! We are going to go the train! We are going to go! We are going to go! ¡Vámonos! ¡Mantenganse alerta! ¡Vámonos! ¡Mantenganse alerta! ¡Vámonos ahora! ¡Esto parece real fun! I hope you know how to use that gun. Can't be that hard. Just point and pull the trigger. ¡Por Dios! ¡We will all be killed! Don't worry, Captain. I've used one of these before. For a cold-hearted killer, you're an anxious son of a bitch, ain't you? We have already been ambushed. Our squad is made up of new recruits and the two men the Santa Hicks among. I think it is right to be anxious. Yeah, well, I wasn't exactly expecting a pleasant picnic by the seaside myself. Why are you aiming at me? Don't point that at me. What are you doing? ¿Qué carajo está haciendo? Look! Do you see them? I need to get out of here! It's about time passing by the enemy because it's over now! No, no, no! No, no! Not knowing that things have happened to call them about the supplies! They just give me a squail after this! I'm telling! Whatever you'd care… Don't worry about that later! amos with them back! Keep them away from the steam engines! If they kill the engineer, we will all be slaughtered! ¡Suscríbete! 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 ¡We are nearing the town! ¡No pares el tren! ¡Suscríbete! 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 Estas figas no pueden ser permitidos a ganar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va a la derecha! ¡Va a la esta! ¿Se puede hacer algo? ¡Va a la izquierda! ¡Va a la derecha! ¡Ahora otra roja, señor! ¡Tele dejo la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Don't let them stop us now! ¡We are nearly there! ¡Look! ¡Over there! ¡They are still here! ¡Gracias a Dios! ¡We made it in time! ¡Thank you for everything! ¡Will I see you when I return? ¡Not likely! ¡I ain't planning on staying very long! ¡In some other life then! ¡Maybe! ¡Viva! ¡You should get going! ¡Travel safely! ¡Viva! ¡Andre! ¡Against! ¡Argad! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Oh, señor Marston, señor Marston. ¿Qué pasa, Luisa? No esperaba para mí, pero para mi país. Abram Reyes ha sido capturado. ¿Se ha? Él vino a encontrarme en Roca Madera. Es un lugar muy romántico. Era una noche hermosa, pero él fue embrujado por patrón. Mi corazón está rompiendo, pero lloré por México. ¿Dónde está quedado? El Presidio. Sabes que en nuestros corazones ya estamos casados, pero su familia no lo adoran. ¿Cómo podrían? Cuando soy un poco más que una chica pezada. Pero eso es lo que hace Abram el hombre que es. Él no importa por su bourgeois, snobbery o elitismo. Él ve el mío real. La mujer. Estoy seguro. Voy a ir y rescatarlo, o morir intentando. Oh, no creo que eso es una buena idea. Voy a ir conmigo hasta el colegio. Vamos a ver cómo rescatarlo. No. 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 Whoa. No. 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 El Presidio 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 El Presidio